Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube Hola muchachos, este video se trata de, pues como dice en el título, viajé a Medellín Eso solo fueron tres días, no fue un viaje de vacaciones ni nada de eso, sino de un viaje por parte del SENA, que es donde yo estudio, topografía Entonces, mis compañeros y yo nos llevaron allá, entonces nos llevaron allá para conocer muchas cosas y todo eso Entonces fuimos a varias partes, conocimos muchos, pues yo no conocía Medellín, entonces estaba muy feliz de viajar Me gustó mucho conocer Medellín, me encantó, entonces este video lo hago para que ustedes vean lo que yo conocí Van a ver partes de donde yo fui, fue un viaje muy bacano y pues espero que les guste y comencemos La foto, la foto, la foto Ay, vea No, 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 no No, 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 no me gusta ay marico como se siente ay ay tan lindo mira ay tan lindo mira y el azul jajajaja tino como va a ver este bueno tino tu sabes lo que haces tino tino estilla vamos dale eso leon leonel dale gol gol no tino tino es colombiano jajajaja bueno y me tomé varias fotos y quiero que las vean por aquí hay una, por acá hay otra, por aquí hay otra por acá hay otra, por acá hay otra por acá hay otra otra, 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 pues nada, sigamos con el video. Bueno muchachos, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube para yo seguir subiendo más contenido y para poderme animarme más de saber que la gente me está apoyando en esto, denle like, comenten qué tipo de videos quieren que yo haga o qué recomiendan para el canal y pues nada, bye, bye, bye.